¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal Pensaba que iba a salir una intro pero parece que no va a seguir nada. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer el Nickelodeon. Voy a quitar la intro porque el sonido está, que me van a partir los sonidos, ¿vale? Y primero que nada deciros que el jueguecillo viene de la mano de Death Good Media, ¿vale? Que es un código que nos han facilitado a AriaXbox y a mí me va a tocar analizarlo. Así que en este único vídeo, ¿vale? Solo va a ser un vídeo, voy a analizar lo que sería todo lo que trae el jueguecillo. Voy a ver las primeras impresiones, voy a ver lo que sería un tutorial y os dejaré en la descripción la página para que podáis ir entrando si queréis ver en análisis más detallado. Que quizás también lo traiga aquí de manera ya visual, explicándoos todo, haciendo un análisis más detallado. Pero el análisis va a estar por escrito en AriaXbox. Y ahora vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a ver las diferentes opciones. Que las opciones son muy básicas, ¿vale? Volumen del presentador. Volumen principal para que no me deje sordo. Lo voy a dejar aquí. Vamos a ver. A ver qué trae por extra. Vamos a ver un poco todo, ¿vale? Galerías. Son fotos, digamos, de los personajes, ¿no? ¿Vale? Esto habrá que ir desbloqueándola. Vale. Sí, tiene pinta que hay que ir desbloqueándola. Movimientos. Que esto será como un tutorial. Ah, no. Directamente una guía de movimientos, ¿vale? Cuñetazo, patada arriba, barrida del suelo. Vale. Es como una guía, digamos, de los controles, como tal, ¿vale? Repeticiones. Digamos que serán las más destacadas de diferentes partidas. Eso está bastante bien, tipo overwatch. Y gramola. Son como... es un... Vale. Trae como los juegos antiguos que ibas desbloqueando canciones y demás. Y podías escucharla, ¿vale? Desbloqueaba todo lo que sería la banda sonora. Vale. Por aquí esto, ¿qué hay? En línea. Pues yo imagino que podremos jugar en línea contra gente. En modo arcade yo imagino que será lo que viene a ser la historia. Vale. Esto es cómo jugar. Vamos a ver. Mueve el stick de izquierda hacia la izquierda y hacia la derecha para... Para correr. Mantén el T para no darte la vuelta. ¿Vale? Ok. Ah, es un tutorial completo. Yo no quiero tutorial completo. Yo quiero ir a dolor. Vale. Directamente... Vale. Es un tutorial completo, completo de los agarres, de todo. A mí me gusta más meterme en faena. Pero si queréis, vosotros vais a poner... Echarle un vistacillo. Vamos a ver. Entonces, el arcade es lo que os he dicho antes. Lo que sería el modo historia. Vale. Vamos a coger... Muy fácil para ser la primera vez. Todos los personajes lo comentaré, ¿vale? Lo comentaré en... Lo comentaré en el análisis, ¿vale? Porque trae a Voz Esponja. Trae a muchísimos jugadores. Trae... Es una mezcla bastante importante. Aquí la Tortuga Ninja con la reportera. Todo bastante importante del mundo Nickelodeon, ¿vale? Así que vamos, por ejemplo, a coger... Yo soy mucho de Tortuga Ninja. Así que voy a coger a Leonardo, tío. Vale. Aquí está el modo... Este sería ya el modo arcade, ¿vale? Leonardo contra Lucy Loud. Let's go. Vamos a ver qué tal se nos da. Modo de Shigiro Ninja. Fracaso. No es una acción. Pero sí algo por lo que se ha optado. El hombre con el plan... A perder está bocado. Además, tengo cinco vidas, tío. Vale, voy a ir... ¿Me dejas? Vale. ¡Cómo salto, loco! Vale, se sálta la ahí. ¡Hostia, qué mal! Vale, tengo agarre también. Lo voy a probar. Vamos a ir probando. ¿Me dejas? ¡Que me voy a caer, gilipollas! Ah, vale. Aquí no hace nada. Este suelo no hace nada. Está reventando ella a mí. Es un Raul de toda la vida, ¿vale? Es decir, es lo que vendría a ser. Que no suene... Que no suene mal, pero... Vale. Es una copia del Brawl Star... Eh, del Smash Bros. Perdón, de... Aquí puedo elegir arriba o abajo. Voy a elegir arriba. Es una copia, entre comillas, del Smash Bros. de Nintendo, ¿vale? April O'Neil. Eh... Que no suene mal, pero sí. Mira, hazme caso cuando te digo que esto no te conviene. Les habla a April O'Neil desde el piso superior. Parece que la historia no tiene ningún tipo de... Eh... De contenido más allá que de pelear y tal. Vale. Negativo trasero, bloqueo. Quiero cogerla. A ver si me deja... No me deja, tío. Es una pesadilla. No me deja. Déjame ya, loco. Me está reventando por la tontería, tío. Y mira que no está haciendo absolutamente nada. Me ha... Me ahogo. Hasta luego, crack. Vale, parece que la modo de historia no tiene ningún tipo de relación o correlación. Es decir, directamente... Cada personaje tiene asociado una línea de batalla y ya está. Vamos a ver qué pasa cuando terminemos el modo de historia. A ver si nosotros aceptúan no sabemos lo que significa la palabra derrota. ¡Cáspita! Eh, ¿hola? Estoy reventando, crack. ¡Muérdete! ¡Soy gilipollas! Vale, y sí. No voy a jugar contra Pogesponja, voy a jugar contra... contra Aang. Es un personaje que se ve bastante chulo. ¡Kobabunga! El pasado puede enseñarte mucho. ¡Soy gilipollas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Uh! ¡Uh! ¿Se cae ya? ¡No! ¡Qué falso, tío! ¿Eso que ha salido ahí, Rip? ¿What? ¿Por qué me putea? Es como algo que va saliendo siempre en el mapa, ¿no? Que no depende... Me está reventando, ¿eh? Voy a perder la vida aquí. Puede ser, ¿eh? ¡No! Imagino yo que al estar muy fácil, ¿vale? Simplemente quería probarlo. Al estar muy fácil, con muy poco porcentaje de muertes o de daño ya se muere, ¿vale? Link on low. Cualquier cosa puede ser un arma en las manos adecuadas. Pero impecable hecho. Play nice. Three, two, one. Go. Uh. ¡No! ¡Me muero, tío! What the fuck? ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada ha hecho ahí, tío! ¡Qué cagada ha hecho ahí, tío! He perdido una vida en plan... ¡Majarón! ¿Muere ya? ¿Has salido siete veces? A ver si se quiere morir. ¿Hay ahí un no tap volando? Tiene que morirse ya en breve. Se ha cambiado como a un superhéroe. Hay algunos muñequitos que no los manejo ya que no... ya que no he seguido ni quien lo digan hasta el final. Vamos a ir cogiendo los escenarios Oblina. Los escenarios quizás sean bastante más chulos. ¡Toma Bunga! Cuidado con los monstruos. Vamos a ver. ¿Hola? No me deja, tío, crack. Una vez que hago ese movimiento no puedo... una vez que hago ese movimiento no puedo... no puedo hacer nada. Que no me deja, tío. Ahora sí. Pero una vez que hago el movimiento ese aéreo... ¡Venga, tu casa! Vale. El monstruo final Leonardo contra Reptar. Y ahora vamos a ver los diferentes modos, ¿vale? Y lo dejamos por aquí. Como dijo el maestro Sprinter no es el arma lo que importa sino el ninja que la ablande. Robar. ¿Estás listo? 3, 2, 1 ¡Fuera! No, no. Bueno, no. Debía caer por gilipollas. ya se tiene que morir, ¿no? ¡Buah, qué guapo, tío! El fondo, ¿eh? A tu casa. Ojo, que este no se muere, ¿eh? Le cuesta más. Pero ya sí, ¿no? Ahora sí. Vale, final. No hay trofeos, tío. Intentos. Cero. Dificultad, tiempo, tal. Recompensa desbloqueada. Vale. No hay ningún tipo de finalidad más sin más. Vale, es cuestión de mejorar tiempos. Oh, vale. Perfecto. Vamos a ver ahora la batalla. En qué consiste la diferente batalla. A vidas, ¿no? Voy a seleccionar este, por ejemplo. Agregar a diferentes niveles, efectivamente. Y va a ir por vida. Vale, este es el típico... Todos contra todos. ¿Vale? Free for all. Este va a ser el típico de por tiempo, ¿no? 6 minutos y... Y quien vaya ganando más puntos como tal. Perfecto. Tiene el modo deportivo. Balón de fútbol. 15 estrellas. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Vamos a por el nivel 1. GPU. Vale. No sé qué pasa, tío. ¿Por qué? Ah, vale. Tengo que elegir directamente arriba. Vale. Vale, ahora sí. Vamos a ver qué es esto. Y aquí están todos los mapas que hay. Vamos a elegir un mapa aleatorio. Y vamos a ver qué modo es el que trae. Vale, rollo baloncesto. Será en plan golpearle a la bola, ¿no? ¿Ya bola dónde está? ¡Me caigo! Hay que meterla, ¿no? Joder. No, que nos la van a meter, loco. ¿Me pago en la leche? ¿Me pago en la leche? ¿Me pago en la leche? Voy a cogerlo, tío. No puedo, tío. ¡Vamos! Primer punto. Let's go. Un fulbo. Un fulbo de toda la vida. ¿Otro? Let's go. Vale, hay que golpearle para arriba. Hay que tener un poquito de... Vamos a intentar ganar un modo de esto. A ver si nos regalan algo. Pero no... Tío. Es complicado meterla, tío. Me he tenido suerte ahí antes. Porque me cuesta levantarla, tío. Ahora sí. ¡Ah, no! ¡What the fuck! ¡Ah! Me la he auto metido, tío. ¡Qué mierda, loco! Vale, vale. Con la A, con la A, con la A es con el más asequible. Con la A es con el más asequible. Con el A es con el más asequible. Ya le he pillado el rollo. Si vota donde no tiene que votar, nada. Pero si vota bien... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ha dado el póster! ¡Ha dado la estrella, tío! ¡Uf! ¡Vamos, pa' dentro! ¡Eeeeh, eeeh, eeeh, eeeh! ¡Ah, es que rebota justo en el filo, tío! Casi la lío yo. ¡Me cago en mi vida! ¡Oh, vale! Me he muerto. No pasa nada. No importa, estaba claro. ¡Le ha dado en el último momento! ¡Joder, qué mala suerte, tío! ¡What the fuck! ¡Está dando en el poste abajo, tío! ¡Uf! ¡Casi se... De una escuela hay otro. ¡Ahí la he sacado yo! ¡Ahí la he sacado yo! ¡Qué coraje, tío! Es entretenido, es decir. Es entretenido, pero cuando tienes que llevar un rato ya jugando, ya estás hasta las narices de... Creo que además seis minutos quizás sean muchos. ¡Ahí la he sacado! ¡Ahí la he sacado! Hay que darle como Una pequeña Hay que darle como una pequeña Curbita ¿Algo en mi vida? ¿Entra? No entra, tío Oh, tío Bueno, vamos a aguantar Vamos a aguantar La victoria He marcado 6 Pero quizá a mí me hubiera sido Más fácil meter en el rojo No lo sé Vale Hemos ganado Y no nos dan nada, ¿no? No vale de nada, ¿no? Simplemente es un modo Sin ningún tipo de finalidad Sin más, ¿no? Vamos a ver Aquí es para jugar en línea Una gramola Galería Sí que nos han dado galería Por haber ganado y tal Vale, yo imagino que en base a la dificultad Nos irán dando más cositas Iba a hacer la última cosa Iba a ver un combate en línea A ver qué es lo que nos ofrece A ver si es un todo contra todos Hay encuentro competitivo Ah, interesante Interesante Encuentro rápido y encuentro competitivo Perfecto Pues muy bien Mutación base 400 puntos No está nada mal Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Compartir Y suscribiros Que es totalmente gratuito Y ayuda muchísimo el canal Lo agradezco Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias Adiós Adiós